Top 6 Todos contra Miles Morales Tal y como se había prometido este martes, se lanzaría el esperado nuevo trailer de Spider-Man, Across the Spider-Verse. Después de un teaser y varias imágenes promocionales, adelantarán que podemos ver finalmente la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse. No obstante, este nuevo avance reveló más detalles acerca de la próxima historia de Miles, concretamente en el nuevo trailer. Se explica que en esta película Miles está luchando para balancear su vida como héroe con sus otras responsabilidades, el dilema más común y tan poderoso que tiene Spider-Man. Todo en el contexto de una aventura multiversal, donde se puede ver que varios otros Spider-Mans de otras líneas temporales también coincidirán. Y mientras Spider-Man 2099 lucirá bastante molesto, Miles y Gwen continuarán su relación e incluso, en una escena general, se puede ver otros arácnidos conocidos como el Spider-Man de los videojuegos de Insomani Games. Además, en el adelanto se puede observar a Spider-Woman, quien aparece brevemente peleando con Vulture, y se confirma el regreso de Peter B. Parker, quien en esta ocasión cambiará su buzo por una bata. El estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse está programado para junio de 2023, y la película será seguida por Spider-Man Beyond the Spider-Verse, la cinta de 2024, que esta misma semana se contó y finalmente se confirmó que Spot será el gran villano. No obstante, en el propio video, barra trailer, se puede ver de un momento a otro como cada Spider-Man intenta capturar a Miles Morales, al mismo tiempo que Gwen le pregunta a otro Spider-Man, si es que realmente son los buenos. Por lo cual, bastantes dilemas, conflictos, y sobre todo, cosas por encajar todavía faltan, y muy seguramente podremos ver todavía más. Si se revela algún otro trailer, o al máximo, finalmente tendremos que esperar hasta su final estreno. Que sinceramente hablándote, yo preferiría esperar hasta la película, para no comer más ansias. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal, y actives la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.